Buenos días, buenos días. Carpetas de investigación, 200 carpetas, 137 de oficio, denuncia 63, comparecencia 106, 82, con argumento de acreditación de daño, devolución de dinero 9, con otras tres más que están en trámite, hospitalizados, continuamos con uno. Viviendas visitadas por salud, 383 mil 432, vacunas 488 mil 498, albergue seis personas en Pernocta. Continuamos con la tendencia a descender en este número, en el DIF, 89 mil 791 personas atendidas, consejería jurídica 51 mil 937 asesorías, 46 mil 906 actas de nacimiento. En los módulos tuvimos 120 atenciones, también ha habido una baja considerable en el número de atenciones, se están atendiendo solicitudes, ya varias de ellas tienen que ver con los servicios delegacionales, más que con temas propios del sismo. En las pipas de agua tuvimos 52 viajes específicos, fugas, continuamos con cuatro en proceso y tenemos un acumulado de dos mil 686 fugas, seis mil 686. En los inmuebles atendidos, cinco mil 380 códigos verdes, ayer estuvimos visitando otros inmuebles, entre ellos uno en Valle Gómez, donde fueron varias, varias las viviendas que observamos ahí, que van a llegar al esquema de atención del INVI, en donde se dará un crédito, pero ya para mejorar el inmueble en sí. Entonces, esa va a ser una oportunidad también muy importante, porque ese inmueble específico, estamos hablando de un edificio que nos refieren que tiene más de 60 a 70 años de antigüedad y va a poder ser recuperado en su totalidad con los vecinos que están ahí, quienes estuvieron muy interesados ya con los mecanismos que ahora se tienen. Bien, hoy me están acompañando varios de los compañeros de gabinete y también el geólogo de la UNAM, que hará una explicación, por lo que les voy a platicar un poquito más adelante. Está también el secretario de Obras, porque no está suspendida la demolición de Génova, no está aplazada ni suspendida. Ahora, me parece que es importante que él les pueda aclarar esto. Realmente la información está correcta, pero no está aplazada. Entonces, quiero reiterarle a las personas que esta demolición continúa. De hecho, lo que se ha realizado en las últimas horas, en los últimos trabajos, es el retiro de puertas, marcos y plafones. Entonces, eso es lo que se tiene, se encuentra ya en los 10 niveles, está libre en su interior. Esto es claro que no hay un aplazamiento. Sin embargo, aquí está el secretario para que les pueda platicar exactamente los trabajos en cada una de estas tareas. Me parece también importante destacarles que la unidad habitacional Tlalpan tiene en el edificio 13 ya un avance de 98 por ciento y se continúan los trabajos para mitigar los riesgos. En todas y cada una de las tareas de demolición, está el secretario de Obras para poder platicar con ustedes. Entonces, alerta sísmica en la aplicación del 911, nuestra app 911, llegó a 228 mil 465 personas que se han registrado. Reiterar, saldo blanco el día de ayer con el concierto de Ricky Martin, 100 mil personas. Y decirles que vamos a seguir teniendo eventos de clase mundial en la Ciudad de México. Tenemos ya el anuncio del espectáculo de Cirque du Soleil. Este espectáculo de Cirque du Soleil, séptimo día con Soda Estéreo, inspirado en la banda Soda Estéreo. Estará del 28 de noviembre al 23 de diciembre, Palacio de los Deportes. Cirque du Soleil llega a la Ciudad de México con este espectáculo, séptimo día, inspirado en la banda de Soda Estéreo. También el 9 de diciembre tendremos a las 13.30 esta convocatoria de varios grupos, de mucha gente que estará tocando ahí en el Flow Fest, en el Foro Sol. El 9 de diciembre estará Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wissim, Plan B, entre otros artistas y grupos que estarán 9 de diciembre en el Foro Sol. El consejero jurídico está hoy para platicar de algunos de los temas que querían ustedes puntuales, de los laudos, que querían alguna información de laudos, y también asuntos que tuvieran que atenderse respecto de la ley, de la ley que fue aprobada. También quiero agradecer hoy la presencia del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Con él vamos a platicarles a ustedes de algunas acciones que estamos llevando a cabo, tanto con CEDUBI, Obras, Sistema de Aguas, que ahora voy a platicarles. Entonces, tenemos todavía el evento de yoga, toda esta relajación, todos estos anuncios zen que acaban de escuchar, pues que vienen bien, ahí está, como tenemos en la plancha del Zócalo en estos momentos, nos da mucho gusto que vengan niños, niñas, y se habla de amor, paz y luz. Entonces, viene bien en estos momentos de tensión para que se serenen, se pacifiquen. Algunos que andan muy acelerados por ahí, que los vemos muy beligerantes, ojalá que entren en paz y se coloquen ya en el ritmo zen para poder… Si no, está la mexicana, la mexicana tiene un parque zen también, los invitamos para que se den una vuelta por allá. 10.30 termina esta convocatoria de yoga internacional, está un profesor internacional, un maestro de yoga internacional, que es el que está dando todas las indicaciones en este momento en la plancha del Zócalo, todavía lo alcanzan quienes quieran acompañarnos. Bueno, un anuncio muy importante que vamos a dar el día de hoy, también por eso es la presencia del comisionado para la reconstrucción, es los trabajos que se tendrán que hacer en Tláhuac. Hoy el geólogo les va a mostrar aquí todo lo que se ha venido haciendo ya, yo les voy a adelantar algunas tareas. Colonia del Mar, tenemos ya mapas de grietas generales y detalle al 100%, modelos de interpretación 100%, geofísica 50%. Colonia Agrícola Metropolitana, mapas de grietas generales y detalle 100%, modelos de interpretación 90%. Colonia Miguel Hidalgo, mapas de grietas generales y detalle 100%, modelos de interpretación 90%. Colonia Ojo de Agua, mapas de grietas generales y detalle 100%, modelos de interpretación 90%. Colonia Santa Catarina, mapas de grietas generales y detalle 100%, modelos de interpretación 90% y Colonia San Andrés Miski, mapas de grietas generales y detalle 100%, modelos de interpretación 60%. Este es un trabajo que se ha venido haciendo prácticamente pues después, no quiero decir al día siguiente, pero al poco tiempo de este sismo, es la primera vez que este trabajo se hace en la Ciudad de México con este nivel de detalle, es la primera vez que se tiene este nivel de detalle de grietas. El doctor les explicará con mayor precisión cómo es que se fue haciendo en cada una de las calles, por calles. Estamos hablando que se ha dividido por cuadrantes el trabajo que se va a hacer aquí. Déjenme decirles en términos generales, a reserva de lo que ellos van a explicar, que con la participación de la Asamblea Legislativa, por eso aquí está su presidente, desarrollo social, las reuniones con SEDUBI, con Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con finanzas, hemos establecido ya un plan de trabajo que estará también supervisado por el propio comisionado. ¿En qué consiste? Son, digamos que tres grandes etapas en cada una de estas intervenciones. Es el estudio para demolición, es decir, los dictámenes pues. Lo primero es demolición, lo segundo es infraestructura hidráulica y lo tercero es inyección a grietas y recuperación de vialidades, recuperación de banquetas y recuperación de vialidades. Es la mayor intervención en la historia de la ciudad en la zona de Tláhuac, que debió haberse hecho hace muchos años, antes de permitir todos los asentamientos que se hicieron en zonas de riesgo de la Ciudad de México. Quisiera nada más mostrarles un video, si viene la presentación, si me lo pueden ubicar, el video de la conexión de agua, donde se ve la arena, por ahí viene. A ver, es importante que se los pase. Bueno, mientras tanto les quiero decir lo siguiente. Es un trabajo que se va a comenzar ya, es decir, comenzamos con las demoliciones, para que la gente de Tláhuac sepa que vamos a estar trabajando ahí todo el tiempo. Comenzamos con demoliciones, desarrollo social, tendrá pues siempre el censo, tendrá siempre el censo, tendrá todo lo que es el mapeo social de esta zona. Vamos a comenzar con las demoliciones. El sistema de aguas ya hizo el análisis de todo lo que tiene que ver con drenaje e intervención de agua. No podemos dejar a la gente de Tláhuac a su suerte, no los podemos dejar ahí. Es que es muy caro lo que se va a hacer ahí. Sí, sí es caro, sí va a ser algo costoso, pero si no lo hace la Ciudad de México, entonces lo que vamos a hacer es una condena anticipada de lo que puede suceder en Tláhuac, porque lo van a ver ustedes en el video simplemente. Entonces, es un trabajo muy profesional, es un trabajo que está complementado pues con todos los estudios de geofísica que se están haciendo con la UNAM. Allí está el video. Quiero que vean ustedes, esto es lo que sucede precisamente con las grietas. Ustedes ven cómo se está haciendo el reblandecimiento de terreno en la parte de abajo, que ahora les va a explicar el doctor ya con más detalle, pero esto es lo que sucede exactamente con las grietas. Y si no atendemos, pues lo que va a pasar es eso que se está viendo ahí, precisamente cómo se desprende todo el soporte hasta llegar, pues obviamente al colapso total. Ahora ellos les van a explicar. El plan de trabajo, reitero, son por cuadrantes, tenemos ya los cuadrantes identificados. Todo este tiempo hemos venido trabajando. Lo que nos decían es que Tláhuac es que… no, no, no. Lo hemos venido trabajando nada más que lo quisimos hacer así para presentárselos a ustedes ahora que tenemos ya un plan de acción completo. Lo primero es demolición, reitero. Lo segundo es la intervención del sistema de aguas. Y lo tercero es volver ya con inyección a tener una base mucho más sólida, mucho más consistente, recuperada de toda esta área de Tláhuac. El gobierno central tendrá, pues, que trabajar también de la mano con la Asamblea Legislativa porque se requieren una cantidad muy importante de recursos para esta recuperación. Pero vamos a comenzar ya. O sea, no nos vamos a esperar, no comenzaremos el próximo año, no comenzaremos a ver cuándo tenemos los recursos. Entonces, empezamos ya con demoliciones y empezamos con recuperación. Cada cuadrante irá siendo trabajado con sus puntos específicos de intervención. Entonces, yo los voy a dejar para la exposición, las dudas, las preguntas. Seguramente, ¿qué hará Desarrollo Social? ¿Qué hará el comisionado? ¿Cómo vamos a estar coordinando con la Asamblea Legislativa? Recuerden que la Asamblea Legislativa forma parte de la Comisión de Reconstrucción. Entonces, es muy importante el involucramiento en todas y cada una de estas tareas, cómo estaremos trabajando, integrando los expedientes, cada uno de los expedientes, y para los temas específicos de Consejería Jurídica. Así que yo los voy a dejar con todos ellos, con Sedubi, con cada uno de mis compañeros, pero los voy a dejar en estas tareas que tenemos programadas, pues para arrancar ya. Prácticamente les diría yo que ya arrancamos. Tenemos ya… ¿por qué? Porque tenemos ya dictámenes de DROs, tenemos ya varias de las cosas que nos van a permitir ir rápido a las demoliciones ahí en Tlagua, como lo está pidiendo la gente, pero es importantísimo porque ellos han visto cómo se realizan los trabajos, ahí lo tienen ustedes en las imágenes, cómo han estado trabajando los ingenieros, cómo lo han hecho, el nivel de detalle que se ha hecho. Ustedes ven la imagen, por ejemplo, de este lado que va a mostrar el doctor, cómo se tiene la grieta, eso que ven ustedes ahí es una grieta. Él les va a explicar que alguien te ayude, doctor, a irlas pasando y tú puedas explicar desde aquí para que veas lo que está mostrando la pantalla y alguien te puede ayudar ahí, para que ellos tengan idea de todo lo que está mostrando. Él les va a explicar en este momento este estudio que se hizo de la delegación Tlagua, que recordarán que nos comprometimos un día en el C5 a realizar todo este análisis, hoy aquí lo tenemos. Muchas gracias, que pasen un muy buen domingo. Estamos convocados ya para el lunes para seguir con nuestras pláticas acostumbradas. Trabajamos unas preguntas. Sí. Señor Rodríguez, preguntarles más o menos cuál es la proyección de recursos que se requerirá para estos trabajos de Tlagua. Por una parte, y en este segmento estamos ya próximos 30 años de Xochimico, hay algunas cosas que están ahí un poco complicadas en la zona de Xochimico. También se está planeando, se está delineando algún proyecto integral para la parte de Xochimico, no nada más derivado del sismo, sino también todo lo que tenemos todos los días, y la comunidad para la parte de Xochimico. Sí, claro. Nosotros estamos claros y estamos ciertos de… Antes de diciembre, en diciembre tendremos obviamente el aniversario, antes de esa fecha vamos a explicar todos los trabajos que se harán ahí, los compromisos de los 98 millones, prácticamente estamos llegando a más de 150 millones en inversión ahí, pero vamos a explicarlo, lo vamos a detallar. Esta es una intervención también muy, muy importante de un rescate y un compromiso total con la zona patrimonial de Xochimico, claro que sí. ¿Y la bolsa para Tlagua? La bolsa para Tlagua, mira, yo quisiera hacer ahora simplemente un primer acercamiento, porque esto no se va a terminar en un mes ni en dos, pero lo que te puedo decir es que ahí se pueden llevar más de mil millones, más de mil millones de pesos en estos trabajos. O sea, sí es una inversión muy importante, pero es indispensable, porque es una zona que si no, pues va a estar en un riesgo constante. ¿De dónde saldría este recurso? O sea, ¿el 100% de la Ciudad de México algún fondo no hay nada? Pues vamos a trabajar obviamente con nuestra fuerza financiera hasta ahora, habrá un complemento de las partes de trabajo hidráulico, porque ahí también está costeado lo que tiene que ver con el sistema de aguas, sistema de aguas en sus presupuestos y el reforzamiento de presupuestos tendrá que ir enfocado en buena parte también a estas tareas que se van a hacer, en Tláhuac, y nuestro fondo de reconstrucción pues deberá dar garantía a todos los trabajos que se van a realizar ahí. Doctor Buendía, en la Asamblea recientemente también siguiendo el tema de la Ley de Reconstrucción se aprobó, pues más bien suavizaron este tema de los espectaculares que ustedes venían planteando en la iniciativa, justamente no hay plazos para retirar los espectaculares como se había marcado, también se dice ahí que la ley entra en vigor o necesitan también de las normas que tienen pendientes. Es preguntarle, ¿qué va a pasar con este tema de los espectaculares, por un lado, y las normas que nos había dicho que se iban a salir la semana pasada, que no han estado, ¿qué va a pasar con ellas? Y en otro tema, ¿tiene pendiente el nombramiento o la propuesta del fiscal anticorrupción, nada más saber si ya tiene ahí sus propuestas? Todo eso lo vamos a trabajar con la Asamblea Legislativa. Las normas las estaremos publicando la próxima semana, tanto las normas para las reestructuraciones como el paquete de las 10 normas, esto está, digamos, en la próxima semana. De hecho, ahorita nos va a ir Felipe hasta que no estemos ya coordinados con esta tarea, pero está para la próxima semana, como yo me había comprometido con ustedes, una vez que tuviéramos la ley íbamos hacia adelante. La parte de los espectaculares, la ley los prohíbe, entonces nosotros vamos a trabajar con el apoyo de la ley y con este reforzamiento. La operatividad comenzará, los recursos, ahora la diferencia es que los recursos que vamos a destinar para este retiro estarán vinculados a un tema de protección civil que está marcando esta ley de resiliencia y de reestructuración de la Ciudad de México. Antes teníamos sólo una ley que hablaba de la parte publicitaria, digamos de un reordenamiento publicitario. Hoy ese mismo tema está tocando ya un tema, una parte de protección civil, entonces se vuelve prioritaria la acción de gobierno. No dudo que haya quien intente defensas jurídicas, pero ahí quedará la constancia, pues. El gobierno no va a ir en contra de la ley ni en contra de las resoluciones judiciales, pero tenemos la obligación de actuar y que la gente sepa que estamos actuando y es totalmente algo que ha considerado la ley necesario el retiro de las azoteas de estos anuncios. ¿Pero están contando alguno para aquí o…? Pues no, uno, muchos, muchos. ¿Pero si hay alguien…? Sí, lo tienen las áreas encargadas, protección civil, todas las áreas encargadas tendrán que trabajar. La diferencia es que vamos a tomar también recursos del fondo de reestructuración, porque esta es una tarea que nos estaba ordenando la ley de reconstrucción. Antes estaba solamente soportada en la otra ley, pero ahora nos lo está ordenando la ley de reconstrucción y nos habilita los recursos que tenemos para estas tareas. ¿Se trabajarán con la Asamblea Legislativa? ¿Por qué hay que aprovechar que está el presidente de la Comisión de Gobierno para esa pregunta? Buenos días, doctor. Sí, Alex. Yo quisiera preguntarle cuánto tiempo calculan que se van a llevar estos trabajos en Tláhuac y también preguntarle si con estos trabajos que se van a realizar, todo esto que se va a hacer, se puede garantizar que esta problemática de grietas, que lleva muchísimos años en la zona, se va a resolver ya de manera definitiva o se va a tener que seguir trabajando de manera preventiva para evitar que vuelva a suceder este tipo de cosas. Y por otro lado, doctor, nada más este por último, se habla de 698 millones de pesos los que se debe de pagar en materia de laudos laborales. Yo quisiera preguntarle si el gobierno tiene capacidad para llevar a cabo estos pagos y cómo es que se va a organizar para llevarlos a cabo. Gracias. Mira, los laudos ahora el consejero jurídico les va a platicar. Hay algunos… o sea, tu cálculo, digamos tu presión de gasto por este rubro, en algunos casos son de asuntos que están iniciando, otros que están a medio trayecto y otros que están en la última fase. Entonces, el gobierno en esa mesa de laudos tiene que darle prioridad a los que están en ejecución y son los que contabilizan. Entonces, habría que revisar exactamente cuáles son los que están en ejecución y cuál sería el impacto de gasto para esos de ejecución. La otra parte son temas técnicos. Yo preferiría que el doctor los explicara, qué hay que hacer, los mantenimientos, las revisiones, el tiempo que tarda en cada una de estas acciones. Son tres acciones, no olvidemos, demolición, reforzamiento hidráulico y después inyección. Él les va a platicar exactamente qué es lo que se va a inyectar, cómo se inyecta, efectividad del procedimiento. Todo esto es lo que vamos a platicar ahora con ustedes. Sí. Gracias, doctor. Buenos días. En esta invitación que hace a la clase de yoga, nos podría precisar algunos nombres de a quienes se las sugerirían, esas alcanzan a llegar para… A todas las personas que quieran. Esos ánimos, me imagino, políticos. A todos los que quieran ahorita llegar todavía, que anden cerca del Zócalo, que se vengan. Si se sienten acelerados, si te sientes presionado, acude a la clase de yoga. Bueno, nada más. Gracias, buen día. Gracias.